Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a La Vería La María, municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca Él es Diego Tombé, apicultor, gracias a los servicios del kiosco Vive Digital ha fortalecido sus conocimientos y ha aprendido nuevas técnicas para desarrollar su labor Yo tenía 16 años con mi papá y mis otros hermanos Nos dimos cuenta que en un montecito había abejas, una colmena y que qué bueno ir a sacarle miel Nos tapábamos con ropa, pero no sabíamos del tema Hasta que un señor, apicultor, Argemiro Rodríguez, nos dijo que si estábamos interesados en las abejas pues sacándole la miel, que por qué no aprendíamos del tema para que formáramos un cultivo y nos enseñó a coger las colmenas del monte, a llevarlas a estos ciertos cajones Nos fuimos empapando y cada día más enamorados de ese tema He aprendido a hacer los materiales con los que trabajamos las abejas Desde cajonería, marcos, tapas, techos Principalmente para uno ir al apiario, tiene que tener uno el ahumador Le echamos buen humo a las abejas para aplacarlas, para que ellas no sean tan agresivas Siempre es bueno tener overall, guantes, careta, botas largas Desde lugares pequeños, se hacen grandes cosas Gracias al kiosco Vive Digital, he aprendido nuevos procesos para minimizar gastos y ser un mejor apicultor Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente